Siete de la mañana con 51 minutos. Continuamos aquí en 60 por 60 a través de la señal radiofónica de Radio Sol 106.3 y por supuesto a través de las plataformas digitales de 60 segundos donde le pedimos pues nos contacte, nos diga sus opiniones, nos regañe, nos felicite. También lo puede hacer al WhatsApp 6623402834. Todos los leemos, absolutamente todos y procuramos darles respuesta a todos, no importa cuánto tiempo nos lleve. Pues ayer dábamos cuenta en una nota, un reportajito especial que publicamos aquí en su programa sobre estas obras inconclusas, obras fantasma, obras no sé cómo llamarle, que se ejecutaron en la administración pasada estatal y que son alrededor de unos 400 millones de pesos que básicamente están ahí tirados, tirados. Hacíamos un recuento de por lo menos cuatro grandes obras. Uno, el Parque Santa Bárbara en Guatabampo, un parque acuático muy bonito que se usó una sola vez y ya nunca más se volvió a utilizar, según un reporte de nuestros compañeros de Border Hub. También le recordábamos el caso de Villas del Papa Francisco, esta magna obra, esta idea maravillosa que albergaría a hijos de jornaleros agrícolas de toda la costa de Hermosillo para que sus mamás, sus papás pudieran trabajar. Ahí está tirado, trabajando a medio camino. También el PIAT, el Parque Industrial de Alta Tecnología, un parque industrial que fue inaugurado, corte de listón, todo, y que está ahí tirado, abandonado al norte de Hermosillo. Y ayer dábamos cuenta también del edificio de los juzgados orales en Hermosillo, que también hace más de un año debió empezar a funcionar. Ya está tirado, abandonado, esperando que a alguien se le ocurra ponerlo a trabajar. Pero ¿qué cree? Nos reportan desde KGM que allá también hace aire, mi estimado Omar Rodríguez de SBN Noticias. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días, muy buenos días. Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todo tu auditorio, 60 por 60. Frescas, frescas mañanas por acá en Ciudad Obregón, Sonora. Agradable, yo encantado, mira, pasa la gente y se me queda viendo que está loco. Tú me dices, pues, a mí me gusta, a mí me gusta el frío. Y lo disfruto porque aquí nos duran como dos semanas el frío, así que acá andamos disfrutándolo. Y efectivamente, mira, ahorita que comentas el tema de los elefantes blancos o de estos edificios, estas construcciones, obras que se van quedando, pues, mira, esta no sé por qué todavía continúa así. Aquí a mis espaldas tengo el edificio de lo que será la nueva unidad de medicina familiar número 66 del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es una sustitución, hay que mencionar que esta vendrá a dar el servicio a los derechohabientes de acá, del sector del sur de Ciudad Obregón. Lo que está haciendo actualmente y desde hace muchos años ya, el edificio o las instalaciones que están ahí justo en frente de Seguridad Pública Municipal de Cajene. Esto hay por la calle 300 y Jalisco, ¿no? Ahí se viene trabajando con esta unidad que habría de ser sustituida por esta que inició a construirse desde agosto del 2016, Jorge. Agosto del 2016 inició la construcción, recuerdo, dijo el viejito, aquella colocación de la primera piedra, parece que fue ayer y bueno, mira, aquí está, aquí está. En octubre, ¿qué? Octubre del 2017, poquito más de un año después de los inicios de esta construcción, pues se fue rescindido el contrato ahí por las vías judiciales. El IMSS se amparó y rescindió el contrato con la empresa que estaba encargada de la obra porque pues se estaban tardando y no daban los tiempos. Ya se suponía que en un año iban a entregar la obra y Nanais, Nanais, fíjate que nomás no, dijo mi mamá que siempre no. Entonces, pues la volvieron a poner a licitación, se hizo ya sabes todo este proceso, se ganó la licitación, se entregó a otra empresa, a otra constructora y bueno, se continuó con los trabajos de construcción de esta unidad. Sin embargo, bueno, pues a la vuelta de seis años y medio de que iniciara a construirse, pues está todavía así, mira, al menos ya está bonita, ya está terminada. Ahorita está en una etapa de equipamiento todavía, nos mencionan ahí por parte de comunicación del IMSS, pero la vemos terminada, desde hace muchos meses se ve, al menos desde acá afuera, se ve terminada. Mira, incluso pues con las luces encendidas, aquí lo que se alcanza a ver, se ve el mobiliario adecuado, hay hasta una sala de espera, se ven las sillas, las butacas, todo este rollo, escritorios, todo se ve perfectamente. Como que no urge, no, mi estimado Omar, como que no urge, como acá con las otras obras, como que se los son recursos públicos, pueden esperar, la gente, los enfermos, los usuarios del seguro social pueden esperar, no urge, no hay sanciones, la gente, las constructoras hacen lo que quieren, los funcionarios no supervisan correctamente y no pasa nada. No pasa nada, dice mi papá, pues sí, efectivamente, no pasa nada al parecer, porque bueno, pues, ¿qué se estará esperando? No sé yo, por lo pronto, pues se siguen allá trabajando, pagando renta por allá, en la otra unidad, pero bueno, hace ya también varios meses, ¿qué sería? Mediados del año pasado, anduvo por acá también Sué Robledo, el director del IMSS en México y bueno, pues estaba, vino a acompañar en aquella ocasión a una de las tantas giras del presidente López Obrador que ha tenido por acá, por Sonora y por el sur sobre todo, y bueno, pues se hablaba de que ya, ya, ya merito, próximamente, ya vamos a venir en las próximas semanas, un par de meses, tal vez, decía, ya a inaugurarla, sin embargo, pues, pues no, sigue, sigue pasando el tiempo y y esto continúa igual. Pues Omar, muchas gracias, muchas gracias, para que vean que esto no es un asunto nada más del gobierno anterior acá de Sonora, también en el IMSS, hace aire increíble, tantas necesidades, se atravesó la pandemia, hubo que improvisar muchas instalaciones médicas y pues teniendo este edificio ahí prácticamente terminado, no se usó, algo, algo debe haber detrás de eso. Omar Rodríguez, Sonora de Visión Noticias, nuestros aliados informativos en el sur de Sonora, muchas gracias por tu reporte y pues seguimos en contacto, mi estimado, cuídate del frío, no te vaya a dar un aire. Ya no estamos pa' andarnos enfermando, ¿no? Y si no, pues aquí está Urgencias, mira, aquí vengo de voladita y ahí me atiende. Sí, el velador, no creo que el velador te vaya a atender muy bien. Es el único que está el velador, si no, imagínate cómo estuviera ya el edificio vandalizado ya. Pero por favor, quítate la gorra para que vean nuestro estilo, el estilo que manejamos en 60x60. ¿Qué traigo? Fíjate que traigo todavía la almohada pintada aquí, no me peiné, pues mira, no me alcancé a peinar. Ah, ok, ok. No me alcancé a peinar, así que andamos con el mismo look, nada más me resisto todavía los lentes, aunque ya no veo, pero los ocupo y ya vamos a completar el combo. En 60x60 somos congruentes y si no eres pelón aquí no entras, mi estimado. Muchas gracias, Omar Rodríguez, honor a Visión Noticias, gracias a Melina César Miento, también la jefa de información por este enlace. Estamos al pendiente, mi estimado. Hasta la próxima, Jorge. Saludos a la capital del estado. Muy buen día, hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí está. Sí, efectivamente nos informan del área de comunicación social, del seguro social, que efectivamente dice una clínica de Obregón que ha sido inaugurada varias veces. Nos corrigen, dice, solo comentar que la obra está en etapa de equipamiento, aún no ha sido inaugurada. Este año cumple siete años desde que se inició, como nos decía Omar Rodríguez, y no terminan, pero no han venido a inaugurar. Y dice nada más, como si no hubiera enfermos, o ya no, los enfermos no, todo está muy bien. Pues en el IMSS también hace aire con respecto a esto de tomarse con calma las obras públicas que son necesarias, en las que se gastan recursos públicos, y que pues ahí están, ahí están viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá. Son las ocho de la mañana en punto, son las ocho de la mañana en punto, y pues continuamos, continuamos aquí en su programa sesenta por sesenta, al regresar de nuestros mensajes, de nuestros colaboradores, pues tenemos otro pelón, otro pelón, ya que andamos de moda los pelones, vamos a ir con nuestro experto en asuntos electorales, Pedro Pablo Chirinos, para platicar sobre la semana pasada que estaba la conferencia de prensa, exactamente el martes de la semana pasada, hace una semana, que estaba la conferencia de prensa del gobernador, cada semana, anunció que había recibido una comunicación de parte de la presidenta del Congreso, la diputada Diana Karina Barreras, en la que le informaba que ya la reforma constitucional que modifica el calendario electoral, básicamente, que es lo que hace, que modifica el calendario electoral de Sonora y los tiempos, había sido ya aprobada por los cabildos suficientes, y ya nada más era cuestión de días de trámites para que sea promulgada, es decir, firmada por el gobernador, y publicada en el boletín oficial del gobierno del estado para que entre en vigor la reforma constitucional, aparentemente, pues va a haber, este, puede haber, este, todavía no, no caer el último auto respecto a esto, que básicamente es que el siguiente gobernador solo dure tres años. Vamos a hablar enseguida de este mensaje de nuestros colaboradores con nuestro experto, Pedro Pablo Chirinos. Volvemos.